Por su centro musical, por el público deseo y por radio nacional, Ping lo tiene mausoleo. Y dice así, el Perú rindió homenaje a su hijo predilecto, llevando al fin a efecto de un mausoleo el obraje. Si al Panteón, en primer viaje, fue imponente el funeral, considero colosal de sus restos el traslado hacia el terreno comprado por su centro musical. Del Carmen a la calle Ancha, aquel 26 de octubre, tras la misa, se descubre por nuestro alcalde una plancha. Bajo la tela que arrancha, mil voces en deletreo, el nombre de nuestro Orfeo pronuncian como una salva, calle Felipe Ping lo Alba, por el público deseo. Reúnese ya la gente en la cripta del Panteón. Recibe la comisión, edecán del presidente. Juan Lavó, por los parientes, dio su gratitud verbal. Héctor Bravo fue genial, lográndose tal jornada por el doctor Vargas Prada y por radio nacional. Luego, José Antonio Lora pone cien voces en juego. Con la oración del labriego, el mudo público llora. Avanza el féretro ahora, por cargarlo hay manoteo. Diez mil almas en coleo y diez millones de oyentes pronunciaron finalmente, Ping lo tiene mausoleo. Gracias. 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 Gracias.